Heeeeey bienvenidos gente a todos rincones de la galaxia este vídeo en Star Wars Episode 1 Razer y estamos aquí para continuar donde lo dejamos que si recordáis en el anterior episodio pues estuvimos un momentito que no me deja ahora, estuvimos haciendo la segunda parte del torneo estamos haciendo el semi pro y nos quedamos en el circuito número 5 así que vamos a continuar tenemos que volver a Mongaza pero esta vez haremos el recorrido largo tenemos que hacer el winner takes all nos llevamos toda la pasta porque somos los mejores a ver voy voy un momento a ver las piezas de Wato porque quiero ver cuánto dinero tenemos tenemos 6.000 y para pillar las piezas que necesitamos si Wato se calla requerimos de más de 3.000 requerimos de 4.000 el problema es que 4.000 son dos carreras son dos carreras que me tengo que pegar y a lo mejor nos rentaría más vamos a pillar esto con la siguiente carrera el tema del airbags pero bueno ya veremos que nos pillamos no os preocupéis que pesado es el Wato tío y el acelerador es muy importante podríamos podríamos pillar el acelerador porque el acelerador nos vendría muy bien para coger velocidad super rápido y luego ya pillarnos la velocidad máxima pero es que yo quiero pillarme primero la velocidad máxima porque nos vendrá muy muy bien os lo digo de verdad nos vendrá muy muy bien y luego ya pillar si eso pillar la lo que sería la el tema de hacer que te calles pesado me cago en la más guato y tus frases de mierda vamos a ir tanto de hacer la carrera si ríete que voy a ganar la carrera gilipollas el anterior lo pasé fatal el anterior carrera lo pasé muy muy mal pero es porque ya las carreras empiezan a costarnos un montón quito la cinematica porque ya la habéis visto es la misma no os preocupéis miradlo tío ya nos empieza a costar la esa vaina la tenía yo yo de pequeño tiene unos juguetes de vainas y se me rompieron porque de pequeño no cuidaban o sea yo me arrepiento mucho de muchos juguetes de la primera película y de la segunda y me arrepiento de no haberlos cuidado súper bien tío tenía unas vainas guapísimas vale cuidado que es que este mapa tiene como lo veis los digamos las carreteras tienen muy juntas todo el rato juntándose entonces más o menos un atajo para poder pasar pero vamos que ha sido bastante suerte que lo haya pillado sabéis lo que quiero decir porque los vehículos se van moviendo y toda la mierda toda la pesca de este mapa de mongaza todo el mundo lo sabe venga 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 este mapa es bastante largo si mal lo recuerdo verdad o sea recuerdo que es bastante largo de dos minutos cada vuelta fijo pero fijo voy a usar el acelerador porque no vamos me espero que el vehículo que tengo detrás me alcance enseguida como en el anterior mapa en el mapa de bespin creo que os lo juro creo que la de bespin porque los globos los globos esos que se veían volando eran globos reutilizados de los mapas de del rock squadron de lo que era el juego de nintendo 64 a ver cuidado que ese juego también lo tengo en el ordenador a lo mejor algún día lo traigo pero el problema es que es muy difícil grabarlo no lo coge muy bien el ordenador si consigo pillarlo lo traigo y si no pues me jodo y muero como acabo de morir los tengo muy cerca hay que acelerar que están donde os acordáis en la en serio tío eso es porque me he muerto como he muerto antes pues no he cogido la velocidad suficiente como para poder pasar y tengo a mi gato moriendo en la pierna sé que no es importante pero a mí me duele mucho vale cuidado vamos a coger toda la ventaja posible respecto a nuestros competidores sabéis que esa frase nunca puede faltar en un episodio cuidado que no me la quiero pegar con el vehículo es súper largo el mapa tío mía dos minutos llevamos de carrera y hay que hacer tres vueltas de estas sabes flipa venga 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 madre mía para pegarte un tiro sabes jugando a esto yo me acuerdo de pequeño que yo esto me lo pasaba súper pipa sabe en plan de madre mía qué bueno soy soy el mejor piloto de la galaxia os lo juro no a ni medio en broma o sea de pasarme este juego porque me lo pasé entero este juego de pasármelo y creerme el mejor piloto de la galaxia y con razón es que para pasar este juego hay que ser enfermo mental que tiene un problema es un problema muy muy serio en el cerebelo y meterte navajas pero como si fueran regaliz por la boca a ver cuidado se me suele calienta un montón el motor pero porque estoy actuando muy seguido muy 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 seguido el acelerador a lo mejor un nuevo refrigerante vendría bien venga consigamos toda la ventaja posible que estamos lo estamos haciendo muy muy bien os lo juro en la diferencia de la anterior carrera a esta es enorme literalmente yo ahora mismo estoy super relajado pero super super relajado en la anterior carrera me sentía ahogado con el corredor que había en ese mapa tío lo tenía todo el rato detrás comiéndome el culo pero claro empezaba ese vehículo empezaba muy muy lento corriendo y luego iba super rápido o sea que yo imagino el porqué o sea era un vehículo que tenía poca aceleración pero un montón de velocidad máxima vale cuidado aquí vamos a ir con cuidado aquí vamos a meter el turbo ahí estamos joder que bien lo he hecho lo he hecho super bien ahí activas el turbo levantas los motores y haces como un pequeño vuelo eso mola eso mola ha quedado muy muy guapo todos los motores al máximo vamos a acelerar no puedo estar mucho rato porque tengo los motores ahí calentitos vale las reparaciones también ya sabéis que me gusta de vez en cuando comprobar que todo vaya uff casi me la pego todo vaya correcto vamos madre mía tío toda la gente aclamando pero no me están aclamando a mí están aclamando al campeón de esta zona pero como le estoy pegando la mayor paliza de su existencia porque soy un skywalker o skywalker pues somos temerarios vamos nos encanta meternos lava en el pecho no me he tirado a creo que no la zona está de lava que hay un puente no he saltado del puente porque no se puede ahí estamos cuidado acelerador al máximo vamos r2 r2 mola porque digo esa es que os lo juro cuando veis que me repito mucho con unas frases porque le he cogido mucho cariño a esa frase tengo que apuntármelas tío siempre le he dicho tengo que apuntarme una libertad a las frases que digo del canal para luego acordarme de ellas pero es que no luego aumento la vagueza y no lo hago así que yo os dejo la libertad de los comentarios de que si veis una frase que os ha gustado un montón de las que he dicho aunque sea la mayor gilipolle del mundo me la pongáis en los comentarios para luego yo esa guardármela y acordarme de vamos para siempre porque yo recuerdo y esto no me en broma en series por ejemplo como The Space que tenía unas frases súper guapas una unas frases muy muy chulas y me he olvidado de ellas completamente ay nuestro amigo Isaac madre mía estoy corriendo carreras de vainas y estoy hablando de todo menos de las carreras de vainas pero porque no se voy tan bien se juega muy relajado este juego comparado a otros juegos se juega bastante relajado y sobre todo cuando no te están comiendo el culo una vaina a ver motor al máximo perfecto ya le he cogido el tranquillo a esa mierda que pena que no volvamos a encontrarnoslo en nuestra vida así que venga motores al máximo quiero ganar la carrera acelerando cargándome los motores lo voy a hacer me voy a cargar los motores en cuanto lleguemos a casi al final vale wow skywalker lleva mucha ventaja respecto a sus competidores por lo visto será el nuevo campeón de la galaxia nadie puede hacerle combate a este pedazo de chaval wow ahí estamos victoria también me dio mucha pena ahora que me he acordado que en el anterior episodio lo cortara pero es que no quería que me quedara un episodio muy largo así que seguramente los publicaré seguidos no seguidos en plan me explico no uno por la tarde y uno por la noche pero sí que a lo mejor oh Sebulba ha quedado cuarto Sebulba es muy difícil ver en los puestos tío Sebulba con lo que con lo tocho que te lo pinta en las películas en este juego está hiper nerfeado su vehículo es súper lento pero súper súper lento este mapa también es nuevo de este no me acuerdo nada este mapa que vamos a correr ahora lo tengo en blanco si tío motor nuevo te quiero dámelo ah tenemos más velocidad ya podemos pillar este que este es la hostia hay son 3500 o sea si pillamos oh que guapo o sea ahora en la siguiente carrera con que la ganemos podemos pillar este motor y si pillamos este motor solo habrá que pillar este acelerador de aquí que es el tocho si pillamos este ya ya nos vamos a pasar el juego prácticamente prácticamente nos lo hemos pasado así que venga vamos a correr que tenemos mucha mucha velocidad ahora acumulamos mucha velocidad pero aceleramos muy poquito vale las cinemáticas dan igual dios de este mapa no me acuerdo nada no me acuerdo nada de este mapa que es bonathan los edificios son muy de bonadan aceleramos por suerte este mapa es muy recto entonces puedo intentar acelerar bastante vale cuidado ostia que me la pego casi salgo fuera del mapa jajaja vale cuidado ostia parece muy bonada no parece muy uy muy como como se llama el el del cotor mi ostia un cuerno esparta no jajaja ay como se llama este del cotor el rakata parece muy rakata tío parece peta rakata vale cuidado vale cuidado madre mía como se nota que no son paredes realmente vale cuidado la parte de parece que la parte de ciudad es muy recta y la parte hay un atajo tío podría haber cogido el atajo tiene pinta de que si miralo si coges el atajo tiene pinta de que vamos vas a acabar el primero sí o sí y he perdido mucha ventaja por el tema de estar decelerando en esas curvas vale cuidado ay me pica el ojo jajaja perdón tengo pilot issues vale que son ay ya esta que me pica los ojos joder cuando estoy mucho rato pilotando ay y perdió segundo jajaja y otra cosa más que me he quitado las gafas no me las he puesto ahora perdón por las dos interrupciones pero es que si no piloto con gafas no voy a ver una mierda miralo chaval los tengo atrás ya tengo ya atrás a los dos madre mía o consigo ventaja o me adelantan tengo ya atrás al al capullo de este planeta por lo que veo los que tienen su planeta ay dios hay una nave de la federación de comercio la habéis visto hay una nave de transporte de la federación de comercio nos invade la federación de comercio huyamos bueno pues eso que a lo mejor esto es catonimoidea no lo había pensado a lo mejor es catonimoidea con el tema de los barrancos uy eso puede ser bueno que lo he dicho que tenemos a los corredores que están comiendo el culo hay que conseguir ventaja ya para ayer para ayer básicamente yuhuu y miralo chaval les estamos ganando ay no he pegado el salto puede haber pegado el salto que es super espectacular estamos en un mapa de la federación de comercio porque hay naves hay naves de transporte de la federación de comercio que guapo y las reparaciones me lo puedo permitir vale uuuh pues tengo tengo un no 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 es catonimoidea hay playa si hay playa no es catonimoidea pero que planeta es tío ahora tengo mucha no uy que me la pego estas curvas son jodidas tío pues ahora tengo dudas de que planeta es este no se cual es sabía que el otro era malaster por ejemplo ya sabía que el otro era malaster tal pero hostia puta estamos en un máximo madre mía tío la diferencia de hacer toda la curva a coger el atajo es brutalisima y otro atajo por lo que aparece ahí arriba no? vale turbo madre mía es que parece como que los tengo realmente lejos pero están súper cerca los enemigos están muy muy cerca osea ahora mismo me paro yo que se 5 segundos y los tengo comiéndome el culo literalmente vale cuidado voy a intentar aunque me hago un poquito de pupa voy a intentar ir cambiando ir alterando un poquito osea ir acelerando con el turbo y curándome si puedo en serio voy a perder un huevo ventaja que había ganado encima es la última vuelta lo dicho voy a intentar ir alternando un poquito mierda 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 venga 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 podría haber reducido un poquito el daño pero no pasa nada vale ahora me gusta un montón esta zona de playa tío esta zona de playa encima tiene los efectos de arena aunque sean un poquito cutres para lo que era la época moló un montón parará parará madre mía tío que mal rollo una vez de transporte de la federación de comercio que puto mal rollo vale vamos a frenar un poquito porque tampoco es plan de aquí liarnos en plan a estallarnos vale aceleramos porque tenemos literalmente tenemos a los otros detrás cuidado la buena curva la buena curva el buen atajo de Anakin Skywalker a ver aceleramos cuidado realmente uso el turno para pegar como pequeños saltos hacia delante básicamente con unos pequeños dashes que hostia me he metido vale ya ganamos directamente esta a ver si no las estrellamos deberíamos ganar vamos por la república un buen aceleron ahora vendría que te cagas vaya hostia si no me si no hago el capullo deberíamos ganar si no hago el capullo deberíamos ganar voy a repetirlo ahí hasta ganar al final si no hago el capullo cuidado cuidado ahí estamos hostia vaya mapa este me ha gustado un montón me ha gustado un montón este mapa no lo recordaba para nada pero para nada lo recordaba que guapo el mapa hostia la vaina está al revés no hostia esta vaina no la recordaba esta vaina la de neva aquí uuuu un momento eh a ver a ver a ver oh otra vez en 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 aquilaris otra vez curioso un momento que quiero ver su vaina tío parece curioso no me acordaba ah este es el cabrón este que no paraba de correr un huevo hijo de puta como tiene aceleración mira lo chaval mira la tracción que tiene el cabrón tiene un huevo de tracción tiene un huevo de tracción y tampoco no tiene mucha velocidad pues este cabrón nos ha cogido un montón de ventaja que guapo tío y mira la tracción que tiene y la velocidad que guapo este vehículo no me acordaba para nada parece una rata es un niño rata míralo seguro que le damos queso y le gusta es más parece la raza esta de de un capítulo de Clone Wars en el que sale ahí la Secura y creo que es el único en el que sale ahí la Secura que es cuando va con 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 Blee con Rek con Ahsoka Anakin se hace daño se parte los huesitos los huesitos del corazón se parte los huesitos no se puede mover ah tu vida más feliz con fosquitos vale a ver Pampi ostia que asco este señor este señor si que da asco ehhh vamos a hacer una pequeña mejora de par que si pesado que he vuelto ah que cabrón has subido el motor yo juría que antes ponía que costaba menos no se porque en mi cabeza costaba menos fuck juja ya le costaba menos mira el C3PO toma el lecho ahí voy un momento al Junkard que a lo mejor encontramos cosas chungas a ver no parece que no hay nada en plan asi esta el acelerador este pero es que el acelerador este A lo mejor rentaría Ay se ha dañado tío Se nos han dañado las piezas Ojito Hostia se nos ha dañado el motor No me jodas No me jodas Que desgracia humana Dime que las podéis reparar cabrones Es como Como hago carreras muy seguido Pues se ve que las piezas se han dañado mucho Vaya Que desgracia Podrán aguantar una carrera más Yo creo que podrán aguantar una carrera más El motor tío Pero si lo he comprado nuevo Como puede estar tan dañado No le he hecho nada El motor está super dañado Y no le he hecho nada Osea hemos hecho Que hemos corrido una carrera de puta madre Venga vamos Hostia esta carrera Madre mía La empezamos desde aquí En serio Venga 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 Con cabeza Vamos a empezar la primera carrera Osea la primera carrera La primera Vuelta con carrera Para decirlo de esta forma Estamos corriendo al revés No me lo puedo creer Creo que estamos haciendo Lo que es la La carrera del revés Este acepto no es salir En la carrera ¿Vale? Pero ya me entendéis Vaya piña me acabo de meter por gilipollas Os voy a reventar chaval Cuidado Venga venga ponte línea recta Cuando te pongas en línea recta Una fragata de la república Como mola Aunque normalmente las carreras de De vaina Se supone que son en Zonas en las que están Digamos No controladas por la república Porque son carreras ilegales Las carreras de vaina son Ilegales En lo que sería Da igual Ya me entendéis Es que si no Como estoy corriendo Este juego requiere velocidad Seguramente me trabaré Con lo que voy a decir Y voy a decir una gilipollez Pero se me entiende Que son ilegales Las carreras de vaina son La galaxia y la república No permite este tipo de Acciones En lo que son Los bordes interiores Por eso me ha resultado extraño Ver una fragata Republicana A ver Un poco de turbo Turbo Rompo el motor Hostia si Estamos haciendo la carrera Al revés Que guapo No Míralo Cuidado He apagado un momento El motor Para no escoñármela Con la puerta Míralo La carrera del revés Mola un montón Que hagan estas cosas Tío En juegos antiguos A mi me gustaba un montón Vale que Podéis verlo Como que están Reutilizando un mapa Que realmente Es todo muy repetitivo Pero realmente Para lo que era La época Era necesario Porque tú no podías estar Porque este tipo de juegos Te daban un montón De tiempo en hacerlos Parece que no Se te daba un montón Entonces no sé Yo lo veo bien Que reutilizan cosas En X juegos No en todos Hay un momento Ay Me picaba el ojo Y ya me pica la nariz Ay Que pilot issues Más raros tengo De verdad Vaya Me cago en la madre Que parió Vaya curva Chaval Quien ha dise No me acordaba De esa curva Voy a coger por arriba No recordaba De esa curva Para nada Quien ha diseñado Esa curva La diseñó Para joder Básicamente A ver Cuidado Vamos a coger ventaja Voy a aprovechar Que esto es Más o menos Recto Espera Ahora Toma Tres minutos Chaval Tres minutos De vuelta Y me la ha hostiao Al final Con perdón de mi expresión vulgar Pero me la ha hostiao Al final O sea que Esto tiene pinta De que va a estar Reñido No a lo siguiente Pum Me mola un montón Pegarse la hostia Al final Subes Muy No se Mira lo toma Mal hecho Está super mal hecho Tío Joder Mira ese tonto Me estaba fijando En la Corbeta de la república Que está super mal hecha Pero mola un montón Es gorda Pero se la quiere Lo típico que dicen Es gordita Es como los gatitos Son gorditos Pero se las quieren Porque luego cuando se acabe el mundo Son la comida de emergencia En las comidas familiares Tengo una familiar mía Y cuando digo esa gilipolle Porque la digo muy a menudo Me empieza a pegar de hostias Realmente toda mi familia Me pega muy a menudo No voy a ofender No voy a ser mentiroso Me pegan mucho Me lo merezco O sea me merezco Cada una de las hostias Que me pegan Pero No se A mi me parece gracioso Pero por lo visto A una familia En la que ha vivido En el gato Sabes lo típico De la La gente que ha vivido En el dólar Pues yo digo La gente que ha vivido En el gato Pues no No lo ven bien Madre mía En estos vídeos Que podía dedicar A hablar de Star Wars Y hablo de gilipolleces Que no me importan a nadie Pero no se Me divierto Porque realmente Lo que importa Es el Gameplay Ahí Voy Madre mía Chaval La ventaja Acabo de sacar Es la última carrera Y la ventaja La acabo de sacar A todos Les he humillado La carrera más complicada Para mí ha sido La carrera que En el mapa este Me parecía Pespín La más complicada De todas Porque realmente El resto ha sido Cosas de cantar Ay Me voy a pegar Me la pego Por gilipolle Me la pego Por gilipollas Por descontentarme Un segundo Voy a usar el acelerador Para conseguir La ventaja posible Vale Cuidado Que esta es la curva Jodida En la que hay que frenar Un huevo Joder ¿Por qué me voy a la derecha? Ahí Te vas un huevo A la derecha No entiendo por qué Cuando subo la rampa La vaina Tiende a ir a la derecha Os lo juro Por dios Y como estoy jugando Con teclado y ratón Pues Con teclado y ratón No perdón Estoy jugando con teclado En este juego Solo se puede jugar Con teclado Con mando Como el mando se me ha roto Pues tengo que jugar Con teclado Y os juro De verdad Que es bastante complicado De lo que parece Es muy muy complicado Tiene los controles El típico Para activar el turbo Pero para activar el turbo Tienes que tener la W Y la flecha del teclado Hacia arriba Las dos ¿Vale? Porque la flecha ¿Veis eso rojo? Es lo que hace la carga Básicamente Y la W Es lo que hace Que acelere El vehículo Es gracioso Porque he dicho Culo Mucha gente se habrá reído Porque es gilipollas Pues a mi No me ha hecho Ni gracia No en serio Hola Porque he acabado Voy a empezar A activar el turbo Un montón Porque tengo a la gente detrás Eh... En serio Voy a concentrarme Porque no quiero Cagarla Ya estoy cagando un montón Y me están alcanzando Me están alcanzando Míralo tío Se acaba un montón de ventaja Y me están alcanzando ¿Cómo he hecho Para cagarla tanto? Vale Cuidado Uff Pilla Cuidado 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 Ahí estamos Poquito a poco Y con buena letra Voy a activar el turbo Un poco Uy ¿Qué ha pasado? Uy Eso no me lo esperaba Que se haya roto el suelo No me lo esperaba Para nada O sea De verdad Me ha pillado por sorpresa No he recordado a eso Que el suelo se rompiera O nada Espero que no vuelva a pasar Porque Como me pillo otra vez De así De imprevisto Lo más probable Es que la palme La patme Que gracioso Me voy a ganar Un montón de 10 likes Por la gilipollas Que acabo de decir Vamos bien De reparación Ahora activaré el turbo En cuanto desaparezca Ahí estamos Vale Turbete Giro el vehículo También para reducir El daño Si me choco En caso de que me choque Claro Uy Cuidado Vale Aquí requerimos Un freno completo Ahí estamos Madre mía Lo habéis flipado Lo habéis flipado En colores Como he hecho ese giro Eso es dominio De pilotaje extremo De haberme metido 40 horas A este juego Realmente no he jugado Dos horas solo Me voy a curar Porque me lo puedo permitir Motores al máximo Al máximo Vamos Vamos Y ya está Hay me mola Hemos ganado la carrera Por fin Y otra galaxia que es nuestra Bueno, otra galaxia, no, perdón Realmente es nuestra galaxia, correcto Pero... Otra carrera satisfactoria para mi bando Mandalore Ay, ay Hemos terminado, ¿no? Ya tenemos... Ahí estamos El mejor es Anakin Skywalker El pato, tío Yo a ese le llamo el pato Aunque estoy al lado Te lo juro, es una cara de pato, tío Es la versión fea del pato Donald No, del pato Donald, no Del pato Lucas, tío Es la versión... Este tiene ganas de matarlo, tío Este tiene una cara de mátame, por favor Buah, en el profesional es cuando se consiga Sebulba y don asco, ¿verdad? Oh, qué rabia Tenemos el Abyss, este es horrible Los circuitos especiales no voy a hacerlo Ya os lo digo, me voy a pegar un tiro, eh Esto de aquí Mis pequeños hijos de la gran Estos no los voy a hacer Es más, creo recordar Que para sacarte el 100% del juego Tienes que pasarte todas las carreras En primera posición Porque, ojo Tú esto, te lo puedes pasar perfectamente Te puedes llegar al segundo o tercer puesto, ¿vale? En todas las carreras Puedes llegar al tercer puesto Y luego aquí Si te pasas la primera competición Desbloqueas la primera carrera La segunda, la segunda Y la tercera, la tercera Pero para conseguir la cuarta carrera Creo que la condición era que teníais que conseguir En todos los mapas Primer puesto Y tenemos por ahora Tanto en este Como en este primer puesto ¿Por qué? Porque me sale a mí de la real gana Porque realmente Hay dos carreras Que tendríamos que haberlas perdido Pero bueno, no pasa nada Ha estado bastante guay Lo único Si me permitís Un segundo Aquí No voy a entrar a jugar, eh Quiero ver una cosa Vamos a entrar un momento En lo que son las piezas del vehículo Te follen, guato Te follen Vale, perfecto Tenemos ya lo que sería El nuevo motor Vale, un segundito El acelerador Aunque fuera un acelerador de mierda Vendrían a pillarlo, la verdad A ver un momento Vale Los droides se pondrán a reparar el vehículo Por favor, espero Deberían reparar esta pieza de aquí Te voy a reparar esa pieza Pero bueno No pasa nada Nosotros vamos a dejarlo justo aquí Espero que os haya gustado el episodio Ya sabéis como apoyarlo Podéis apoyarlo con un like Compartirlo con la gente Que creáis que pueda gustarle mi contenido E incluso podéis suscribiros Ya que ya sabéis Es gratis Y no os obligo a ello Así que Lo dicho Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Que la fuerza os acompañe a todos Hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!